Así es, mi queridísima Katy, una entrevista que a todos ahí en casita estoy muy segura de que les va a interesar mucho. Está con nosotros Alejandro Salgado, él es psicólogo y le damos la más cordial bienvenida porque el día de hoy vamos a estar platicando sobre nuestra salud mental a raíz de todo lo que ha pasado en este 2020 con el COVID-19, con la pandemia y bueno, tú eres ahora sí que el experto para platicarnos pues nuestra salud mental, cómo se ha visto afectada, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y pues bueno, sí vamos a abordar este tema ahorita que nos tiene a todo el mundo de cabeza de alguna manera. Pues yo hablando desde la parte digamos psicológica, digo puedo indicar que ahorita lo que se ha visto más reflejado y ahorita por algunos casos que me han llegado a consulta es por la ansiedad que ha estado generando de estar encerrados principalmente, esta nueva realidad que se está denominando, o sea son cambios que están o sea tenemos que adaptarnos de alguna manera a esto, pero como esto ha roto de cierta manera el equilibrio por digamos el modus y la rutina que teníamos, entonces se ha visto afectada la parte social que eso es lo que mucha gente que han visto, que así como que hay, están acostumbrados las pérdidas humanas, esa es otra parte, los que digamos desafortunadamente han tenido una pérdida ya de algún familiar, pues cuando recién inició aquí en México pues hubo los casos en los familiares llevaron a su familiar al hospital, lo vieron entrar, pero ya no, o sea ya ni siquiera lo vieron salir. ¿Cómo podemos manejar esa parte de si tenemos a alguien que está pues pasando por esta situación que está pues en el hospital y que no te puedes acercar, ¿cómo podemos manejar esta parte de pues no puedes tener ese contacto con él porque pues te puedes contagiar, pero necesitas pues de alguna manera no sé si o despedirte o saber que él sepa que estás para esa persona, ¿cómo lo podemos manejar? Principalmente pues si hay que acatarse a las instrucciones médicas, eso es de rigor. Ahora, hablando en la parte emocional, digamos, sí tener como la conciencia de que la persona, el familiar puede, tanto puede salir como puede que no, porque he escuchado casos en el que les dicen que la persona no está aparentemente tan grave y les dan como ciertas esperanzas, entonces resulta que la persona desafortunadamente fallece y ahí empieza ya el proceso de duelo de las personas. El proceso de duelo es una parte natural, es un proceso digamos natural, cada uno lo va llevando a su ritmo, a su manera, pero ante esta situación puede que sea algo demasiado pronto, entonces la persona a veces como que no no lo termina de asimilar, entonces cuando ocurre esto de que la persona pues ya no le entrega ni siquiera los restos, entonces se queda a veces con la culpa de lo que le pudo haber dicho. De lo que pudo hacer para evitarlo. Ajá, entonces aquí pues digamos, hablando así de manera más o menos general, se recomienda hacer como escrito, escribirle a la persona si necesitaba expresar este... Decirle algo. Decirle algo o escuchar o decirle, sabes que necesitaba escuchar esto de ti. Es como desahogarse y eventualmente ir cerrando el ciclo. Ahora, es importante reconocer las emociones que se experimentan. Saber qué es lo que estás sintiendo. Sí, porque estamos o se está acostumbrado malamente a suprimir ciertas emociones. Nada. Las emociones... Luego uno termina explotando. Las emociones aflictivas que se denominan como el enojo, la tristeza, el miedo, o sea, hay que permitirse sentir. Las emociones existen por algo, no es porque hay, no, existen. Entonces, a veces culturalmente se nos inculca de que no, no te sientas triste, los hombres no lloran, o no, no hay que enojarse, las niñas no se enojan, no, hay que sentir. Hay que reconocer lo que estamos sintiendo. Hay que reconocer y hay que buscar el lugar donde poder desahogar esta parte, buscar los recursos, personas, amigos, familiares y demás. Ya cuando se observa que hay como algún duelo patológico, se le llama, o sea, que la persona ya se está viendo afectada su vida ya en algunas áreas de su vida, como puede ser a nivel laboral, a nivel personal, etc. Entonces sí canalizar, ir a lo mejor a atención psicológica o en su defecto ya algo más especializado con un tanatólogo. Que son los que se especializan más, del duelo, de la pérdida. Exactamente, sí. Y como te decía al inicio, los duelos se refieren no tanto a la pérdida de un ser querido, tiene que ver incluso con mascotas, los que han perdido trabajo, porque es algo que, es algo real, es algo presente. Sí, claro, claro, claro. También como esta parte de la salud, porque algunos aunque no se hayan contagiado, no estén enfermos, como que sienten pérdida de esta seguridad, es decir, me puedo enfermar. Claro, el ya no poder tener la libertad como la teníamos antes. Si alguien está pasando por una situación de este tipo o la misma ansiedad del encierro, ¿dónde te podemos contactar? Pues, mi número, no sé si lo puedo decir, o en las redes sociales. Sí, tus números, redes sociales, ¿cómo la gente puede encontrarte? En Facebook es Alejandro Salgado Soto. Ok. Es ahí o en Instagram, igual, Alejandro Salgado Soto. Es Fénix Srirudra, ese soy yo. Ok. Porque luego salen algunos otros, pero Alejandro Salgado Soto y ahí luego me van a identificar. Bueno, pues ahí está. Si usted está pasando por una situación donde siente que su salud mental se ha visto afectada, que yo creo que todos nos hemos visto afectados de cierta manera en esta parte por la pandemia, pues ahí está. Vaya con un especialista y pues te agradecemos mucho, Alejandro, que ha estado con nosotros para platicar de este tema tan importante. Hola, yo soy Alex Herrera y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal 13 Michoacán y no olvides suscribirte en nuestro canal. Es muy fácil, solo pícale aquí abajo, en el botón que está aquí abajo y así no te perderás los programas con entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas.